Por todos aquellos hermanos caídos que lamentablemente nos ha tocado despedir con lágrimas en los ojos De parte de Brian Angel Poeta y Mr. J el novato, esto es para ustedes hermanitos Me lo mataron, a mi hermanito lo mataron, lamentablemente la vida le arrebataron Me lo mataron, a mi hermanito lo mataron, sus sueños y alegría fueron apagados Me lo mataron, a mi hermanito lo mataron, lamentablemente la vida le arrebataron Me lo mataron, a mi hermanito lo mataron, sus sueños y alegría fueron apagados Hermano te voy a recordar por siempre te lo juro, por ti seguiré adelante aunque el camino sea duro Voy a lograr mi sueño hermano te lo aseguro, honraré tu memoria lo verás en mi futuro Cuando me dieron la noticia me sentí quebrantado, pero por cumplir mi promesa aún sigo aquí parado Nada de esto ha sido fácil, he llorado demasiado, pero un día te diré hermanito lo he logrado Hoy yo me despido pero estoy atento, que Dios me está esperando allá arriba en el cielo Sé que le hago falta mamá el cien por ciento, cuida el cemento de arriba estoy viendo Hoy yo me despido pero estoy atento, que Dios me está esperando allá arriba en el cielo Sé que le hago falta mamá el cien por ciento, cuida el cemento de arriba estoy viendo Sé que hacen las lágrimas hermano mío, no me lloren más todavía estoy vivo Yo no me morí tan solo estoy dormido, al fin estoy descansando allá cumplí lo mío Sé que hacen las lágrimas hermano mío, no me lloren más todavía estoy vivo Yo no me morí tan solo estoy dormido, al fin estoy descansando allá cumplí lo mío Yo ya cumplí lo mío Yo ya cumplí lo mío Yo ya cumplí lo mío Al fin estoy descansando allá cumplí lo mío Una mirada rota, un vacío en el alma Nos deja tu partida, mi Dios danos calma Recordarte aún nos duele una persona amada Que Dios te tenga en gloria, mi hermano del alma Una mirada rota, un vacío en el alma Nos deja tu partida, mi Dios danos calma Recordarte aún nos duele una persona amada Que Dios te tenga en gloria, mi hermano del alma I am F.P. So, producer